¿Qué es el concierto de la orquesta? El concierto que tiene el concierto de hoy no se puede hacer en cualquier lado. Hace un concierto de esto que involucra a 60 personas en escena, hay otras 60 que están laburando en mil cosas. Un concierto junto con la orquesta escuela, diferentes ritmos de diferentes épocas, como para mostrar un poquito de qué consiste el trabajo tanto de la orquesta como el nuestro a lo largo de todo el año. Obras clásicas modernas como Lux Eterna, temas más modernos como Génesis, de rock y un par de temas también más clásicos. Admiramos la orquesta escuela, estamos muy felices de tener algo de tanta categoría en la zona. Sabemos que Berazategui es número uno en cultura, así que siempre estamos presentes. Berazategui es muy importante que siga incrementando todo lo que es cultura, nos gusta mucho.